Estudia para tu examen de admisión a la UAMX, la Naval, la Universidad Veracruzana, Nuevo León, con este curso de inducción. El curso comienza este lunes 26 de agosto y tendrás la primera clase de matemáticas en propiedades de los números reales con el profe Tokski. El día martes tendrás una clase de español de inducción con la profe Madi y matemáticas con tu servidor, el profe Damián. El día miércoles tendrás clase de química con la profe Mavil y premedicina con la profe Nayeli. Y terminarás tu semana de inducción con el día viernes en matemáticas con tu servidor, el profe Damián. Estudia todos los temas para tu examen con clases completamente en vivo. Descarga material actualizado para tu examen de admisión. Practica con talleres de ejercicios y simulacros de examen con la misma complejidad que tu examen real. Y todo esto con el curso de univetas.com. Para inscribirte, ve el enlace de nuestro perfil, déjame un comentario, mándame un mensaje o ve el botón que te dejo aquí abajo. Aprovecha el código EXANI1300 para que te hagan un porcentaje de descuento en esta inscripción. Y comiences clases ya este próximo lunes 26 de agosto con la semana propiedéutica que te acabo de mostrar. Ven, estudia, prepárate para el examen de admisión y logra ese aspirante seleccionado en la carrera que tanto deseas. Cualquier duda, déjamela en comentarios y nos vemos en un próximo video. Y claro, síguenos para más contenido. Hasta luego.